Con su venia, diputada presidenta, honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores, medio de comunicación presentes y también un agradecimiento a nuestro intérprete de lengua de señas, Daniel Vázquez. Muchas gracias. Y al público en general que nos acompaña. Como lo mencioné en tribuna cuando se le dio lectura la presente iniciativa, existen discapacidades que no siempre son perceptibles a primera vista. Sin embargo, requieren de nuestra total atención y compromiso. Una de ellas es la discapacidad auditiva. Que silenciosamente afecta a un segmento considerable de la población mundial. En México, de acuerdo con datos del Censo de la Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de la Estadística y Geografía, INEGI, al menos una persona de cada 100 es sorda de forma parcial o total. Lo que en muchas ocasiones le impide el goce efectivo de sus derechos humanos. En ese sentido, la lengua de señas mexicana funge como una herramienta crucial para facilitar la comunicación efectiva la comunicación efectiva entre las personas y es, de hecho, una lengua nacional reconocida oficialmente. Sin embargo, como lo mencioné en aquella ocasión, los intérpretes y traductores son insuficientes para la creciente demanda. Es imperativo reconocer que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en todos los ámbitos de la sociedad es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. La falta de intérpretes y traductores no solo se limita al acceso a la información y a la comunicación, sino también puede conducir a la exclusión social y la discriminación. La discapacidad auditiva requiere de una atención integral que abarque desde la formación de especialistas para la adaptación de infraestructuras y de servicios. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva donde la diversidad sea vista no como un obstáculo, sino como una valiosa fuente de enriquecimiento cultural y humano. Es nuestra responsabilidad en lo colectivo y especialmente como legisladores asegurar cada individuo independientemente de sus capacidades. Tenga la oportunidad de contribuir y participar plenamente en sociedad. Es por eso, compañeros, que pido su voto favorable para el presente punto de acuerdo que tiene como objeto exhortar respetuosamente a las diferentes entidades de administración pública estatal y municipal a promover la capacitación y certificación progresiva de intérpretes de lengua de señas mexicana. De acuerdo a lo establecido por la ley para la inclusión de la inclusión de las personas con discapacidad del estado de Chiapas, con esto, compañeras y compañeros, estaremos dando un primer paso hacia un mundo más inclusivo e incluyente en donde todas las voces, las voces, especialmente las que se comunican de forma no verbal, sean escuchadas y tomadas en cuenta. Básico la balí. Es cuanto, diputada presidenta.